El Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo ha celebrado hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino. La capilla de este centro acogía a primera hora la Santa Misa que ha presidido el Arzobispo Emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. En su humilía ha destacado que con sus obras el dominico demostró que la razón y la fe se necesitan. Seminaristas y profesores del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo han celebrado hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquino. El Arzobispo Emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, ha presidido la Santa Misa en la capilla de este centro y sobre el sacerdote dominico ha destacado que su obra refleja que la razón y la fe son complementarias y se necesitan. Santo Tomás de Aquino es suficiente, aunque no hubiese tenido discípulos que los ha tenido a centenas en cada generación o en cada siglo, para demostrarle a la gente que la religión no teme al pensamiento ni a la ciencia, que la religión no es una relación emotiva y una oscura tradición y solamente una unión mística con Dios, aun cuando esta última sea, cuando es sincera, su fruto maravilloso. En su humilía el prelado ha destacado que a pesar de su sabiduría y grandeza, el Ignate siempre valoró poco su labor. La humildad que le caracterizaba, profunda siempre en los doctos verdaderamente grandes, que saben cuál impotente es la verdad, que lo máximo que el hombre consigue conocer es bastante poco, le hacía valorar poco su propio trabajo. Por último ha concluido explicando que Santo Tomás de Aquino siempre se caracterizó por su humildad derivada de su profunda comunión con Dios.